A mediados del siglo XX, con la difusión masiva del formato Super 8, llegó por primera vez la posibilidad de hacer cine en casa. Algunos filmaron sus cumpleaños, muchos sus vacaciones, y absolutamente todos a sus hijos saludando a cámara. Pero hubo algunos, los más osados, que se atrevieron a más. Y acá está esta Winchester Martin, la filmé en el año 1971, con un grupo de amigos. Fue el comienzo de mi carrera como cineasta superochista. No descansaré hasta que beban su propia sangre. Pagarán esto con su vida. ¡Ja, ja, ja! Es Winchester Martin. Tomas clásicas para ir ambientando el duelo. ¡Mala carroña! ¡Que el diablo te proteja! ¡No! Y el cierre. Y hacer un remake por segunda vez de Winchester Martin. El que queda un poquito, casi como para ser Winchester Martin, sos vos. Te gustaría, a casi 40 años que hicimos Winchester Martin, volver a los viejos tiempos. ¿No te gustaría actuar en un Winchester? ¿Sabes a andar a caballón? Bueno, abrime un poquito más grande. ¡Un Winchester! Fui creador del premio, fui fundador de la peña y fui el primer ganador de Concordia. Yo soy amateur. Decidí novelizarla. ¿Por qué no? Si puedo escribir una novela. Amateur, totalmente amateur. Un rifle 22 que compré para ir a cazar Vizcacha. Yo soy filatelista. Hago subastas filatéricas bajo sobre. Amateur, aficionado. No me importa lo que crean. Así que jódanse todos. Vamos, busquemos a Winchester Martin. No me importa lo que crean. 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 Pero como era, no me importa lo que crean.